Y así, papá pendejo, papá, sí, pendejos, y así, papá se hartó de sus pendejadas y se fue al cine, ¡Eso de la verga! Y así, papá compró un lanzallamas, y evitó la fiel idea de modificar genéticamente pinches cocodrilos para ser dinosaurios y matar a su esperanza, Juanito. ¡Ese es! Ya se mató este, más como un cuarto de la población. Como alguien. ¡Pinche, aquí estás atajando! ¡Me vale verga, cabrona! Yo les dije, ahora se chingan. Ahora sí, ma, presta el jamón, son. ¡Mofoco! Y así, sacando el equipo de alma a estos idiotas, Jorge excrementó que mejor se estuviera en la alberca. Te dije que no te fueras a lo otro, pasaron el mejor día del niño de todas sus vidas. ¡Mofoco! Y toda la familia también, porque la pendeja esta dejó la puerta abierta. ¡Pinches, taranoides y peyores pendejos! ¡Que vivan los huevos! ¡No les robamos los huevos! Y se hizo, Chairo. ¡Qué ching! ¡Ah! ¡Hay una fuja en la tele! ¡Oh! ¡Oh! Debemos atronar a todos los saqueadores Infraestructura. ¡Oh! Para que se...